Esta es una fiesta, a la derecha, a la izquierda Dando vueltas, dando vueltas Palabando y saltando Es una fiesta, es una fiesta Es una fiesta ¡Hola, Yana! ¡Buenos días! ¡Ajá, dime! ¿Me estabas hablando? ¡Buenos días, maestra! ¡Hola, buenos días! ¡Qué pincha tan hermosa tienes! ¡Buenos días! ¡Buenos días, maestra! ¡Buenos días, Eliane! ¡Buenos días, Ita! ¡Buenos días, Elías! ¡Buenos días, Brian! ¡Buenos días, Josué! ¡Buenos días, Lía! ¡Buenos días, Lía Valentina! ¡Buenos días! ¡Buenos días en esta mañana! Y Madby, que se está conectando Vamos a orar allí para comenzar Pues, Señor, te damos gracias en esta mañana Por lo hermoso que eres Agradecemos por este día que nos regalas Gracias por cada niño que se conecta Padre, gracias, Señor Tú has visto, Dios, Señor Si alguno está enfermo, sánale Si alguno tiene algún problema de conexión También, súplele Dios, gracias, Señor En esta mañana bendice lo que hagamos Lo que digamos Bendice, Señor, cada uno de ellos Padre, y que ellos puedan aprender hoy En el nombre de Jesús ¡Amén! Muy bien ¡Arianis! ¡Buenos días, Arianis! ¡Buenos días, Lía Valentina! ¡Buenos días, buenos días! Por la mañana Ya oramos para comenzar la clase Madby, me falta que prenda la cámara Hoy vamos a aprender una clase muy bonita Antes de iniciar la clase Vamos a ver un video Vamos a prestar atención al video Porque yo voy a preguntar ahora Acerca de la clase, ¿sí? Vamos a estar muy atentos hoy Escuchando la clase Así que Usted tiene que prestar atención Soy, buenos días ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Lía Valentina! ¡Buenos días, Lía Valentina! ¡Buenos días, Lía Valentina! Hola amiguitos ¿Alguna vez te has preguntado ¿Cómo nace una planta? Pues en este video Podrás ver todo el proceso La germinación Que es el cambio que le sucede A una semilla Para convertirse en una nueva planta Como esta Y para esto, colocaremos algunas semillas en un semillero. Pero para que las semillas se conviertan en una hermosa planta, se necesitan cuatro elementos. Estos cuatro elementos claves son El agua El aire Buenos días, maestra. Buenos días. ¿Quién me habló? Deida. No, yo, maestra. Hola, maestra. Buenos días. Buenos días. Yo, maestra, día sin mi ti. Ok, Lía. El video lo están viendo. Se vio como ahora se puso lento. Buenos días. Hola, maestra. Buenos días. No. No lo ven. Ay, Dios. ¿Por qué esta señal a veces se pone así como mediana? Ok, voy a parar. ¿Sí? Toma la uva. ¿Sí? 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 No. 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 ¡Gracias! 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 Sí, es el internet esto y no se pone. El video no me sale. Bueno, antes yo puse un video y este me salió, no sé, ahora sé, nuevamente la aportación. Gracias. Hola amiguitos, bienvenidos a la clase virtual. A ver, ¿ustedes ven el video? Hola amiguitos, ¿por alguna vez te has preguntado cómo nace una aportación? En este video podrás ver todo el proceso de la germinación, que es el cambio que le sucede a una semilla para convertirse en una nueva planta como esta. ¿Se ve o no? ¿Se ve el video? No, 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 no. Listo, ya. Ok, no pude presentar el video por complicaciones, se pone como lento la señal, no sé. Bueno, en realidad lo que el video trata de hoy, el video que les quería indicar es acerca de la germinación de la planta, eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? ¿Me escuchan, verdad, niños? Sí. Ok, entonces, a ver, yo quisiera saber aquí un poquito, cuando yo voy a, aquí, ¿quién ha acompañado a su mamá o a su papá o a alguien de su casa, a su abuelo, a su abuelo, porque a muchos les gusta eso, de sembrar? ¿Quién ha sembrado alguna vez aquí? ¿Saben qué es sembrar? Ok, ¿saben qué es sembrar? Pienso yo. ¿Ustedes saben qué es sembrar? Sembrar, para yo sembrar, yo necesito, escuchen, para sembrar, a ver, ¿quién habla? La maestra, la maestra quiere hablar, pero no la dejan, necesito que estén calladitos, mientras la maestra habla. Sí, ahora yo les pregunto, pero yo necesito que ustedes escuchen un poquito. Ok. A ver, ¿qué es lo que yo necesito para poder sembrar? Yo necesito, para germinar una planta, yo necesito agua, yo necesito, primero, semilla, primero la semilla, la tierra o el lugar donde lo voy a hacer, agua, sol. Sí, la I, aire. La plantita o la semilla que usted siembra, usted necesita que esa plantita necesita, ¿qué? Tierra para poder crecer. Si ella no tiene tierra, ella no va a poder crecer. Entonces, y necesita que usted, primero que todo, amor, porque las plantitas van a crecer si usted le da amor. Entonces, después que ella, usted le echa la tierra, la siembra allí, usted le va a echar agua. Todos los días usted va a echarle agua, no solamente una vez, son dos veces en el día, en la mañana y en la tarde. Después que usted hace eso, usted va a ver el proceso de que cómo le va a crecer esa plantita. Y ella tiene que recibir sol, un poquito de sol, no tanto sol, porque si le da demasiado sol, la plantita se va a morir. Por eso que usted ve que hay una plantita que se ponen triste y se achurran todas. ¿Por qué? Porque le da demasiado sol. Y cuando llueve, ellas son felices, ellas se comienzan a florear, porque a ellos les gusta mucho mojarse las plantitas y van a crecer más. Entonces, tenemos que aprender hoy acerca de la germinación de las plantas. Esa es la clase de hoy. El video trataba acerca de que cómo tenemos que sembrar, cómo tenemos que ver la germinación de una planta, cómo vemos. Usted si tiene un abuelito, si tiene una abuelita, si tiene un mamá, una papá que siembra, fíjese cuando su mamá y su papá siembre. Fíjese, vaya ya con él y siembre con él y verifique y mire cómo es la semilla. ¿Cómo es? Es una semilla que va creciendo poco a poco. Ella de la noche a la mañana no se va a hacer un árbol, así mismo como el mango. ¿Usted ve el mango? El mango es rico. ¿Quién come mango aquí? ¿Quién le gusta el mango? El mango es una pepa que yo la siembro. Y después que yo la siembro, ella va saliendo chiquita, mediana y va creciendo el árbol gigante. Y cuando yo voy a ver, tengo un mango rico, bastante mango. Igual la naranja, igual la mandarina, igual los limones, igual bastante diferentes frutas, los plátanos. Todo eso, todos ellos van a crecer como una semilla. Y si asemejamos a esta semilla de las plantas como un niño que es usted, usted necesita que comer, usted necesita agua, usted necesita un poquito de sol, usted necesita bañarse, así mismo y usted va a ir creciendo poco a poco. Así mismo es la planta, hay que cuidarla. Yo he visto a muchos niños que cuando ven una planta la dañan, la churran y le ponen cosas y la dañan. Usted tiene que cuidar la naturaleza. Antes yo hablaba con los niños de prekinder acerca de los animales. Y los animales tienen su hábitat. Hablamos del hábitat de los animales con ellos, pero hoy les toca a los de kinder hablar acerca de las plantas. Usted tiene que cuidar la naturaleza. Dios creó la naturaleza y hay que cuidar las plantas. Si en su casa usted tiene alguna plantita, tiene que echarle agua, no tiene que dañarla, no tiene que arrancarla. Yo veo muchos niños que no les gusta ver las plantitas bonitas, sino que las arrancan y las ponen feas y ellas se comienzan a morir. Ellas tienen vida. Ustedes saben que ellas tienen vida. Porque usted si le tiene que dar amor, usted cuando usted le da amor a la plantita, ella se va a poner bien bonita. Así que vamos a abrir la página del libro. En la página 121. Voy a verificar de todas maneras que sea esa página. Voy a abrir el libro. En la página 121. Libro grueso, libro grueso, libro grueso, página 121, germinación de plantas. Esa es la actividad de hoy. Vamos a poner aquí. Lo hicimos con mi maestra Marisol. ¿Ya la hicieron? Yo la hice maestra con la maestra Marisol. Sí, yo la hice con la maestra Marisol. Listo. No hay problema. Yo la hice con la maestra Marisol. Si ya la hicieron, yo voy a revisarla. ¿Sí? Yo voy a revisar. Primero que todo, vamos a ver las imágenes y después que yo hago la explicación. Me voy a mostrar la maestra. Me voy a mostrar la maestra. Me voy a mostrar la maestra. Después que hacemos la explicación de la actividad, yo voy a verificar a ver cómo la hicieron. Vale. Ya la pinté. Ok. Déjeme dar la explicación. Ok, veo a Anel. Anel también ya llegó. Anel llegó. Eh, Abimael no está. Yosimar. Buenos días, Anel. Buenos días, Maestra. Hola, Anel. Buenos días. Y Anluca también está. Y Anluca, no te veo. Y Anluca. Anluca. Lía White. Ok, ya hicieron la germinación de una planta. En la primera imagen, en la primera imagen que vemos allí. A ver. Deida, Deida, Deida también llegó. A ver, en la primera imagen, ¿qué ven allí? A ver, De Lian, De Lian está conectándose. A ver, la primera imagen. Maestra. Hola, directora. ¿Cómo está? Estoy aquí ahora mismo en la clase con Kinder. Maestra, ¿cómo puedes? Ah, listo, ajá. Maestra, ¿cómo puedes? Ok. Ok, sí, estamos aquí, dice, ¿cómo germina una planta? Ok, en la primera, en la primero vemos a un jovencito que tiene una semillita. Esa semillita, vamos a decir que es una semillita de mango, una semillita de alguna plantita o alguna fruta. Ustedes ven allí que él necesita tierra. Ahí él tiene tierra. Él abrió un huequito, él abrió un huequito y sembró allí. Abimael llegó también. Abimael. A ver quién, a ver quién está hablando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok. En la primera, en la primera imagen que vemos, vemos a un niño con tierrita y él está abriendo un huequito, ¿sí? Para poder que la plantita crezca tiene que tener un espacio, tiene que tener un lugar donde ya puedas crecer. Un espacio allí, la semillita allí, enterradita. Ahí está enterradita. Y él la enterró. Después, en la segunda imagen, si vemos ahí en la segunda imagen, vemos que le está echando, ¿qué? ¿Qué le está echando a la plantita? ¿Qué le está echando? Agua. Agua. Le está echando agua. Pero yo me imagino, y que tiene que ser así siempre. Está echando agua. Es que nada más le echa agua una sola vez. No. ¿Cuántas veces agua usted toma en el día? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces usted toma agua en el día? ¿Cuántas? Muchas veces usted toma agua. Pero a la plantita le debemos echar agua dos veces nada más. En la mañana y en la tarde. ¿Sí? Nosotros tenemos que, porque nosotros tenemos que saciar nuestra sed. Asimismo, la plantita necesita agua para poder crecer. Después, en la tercera, donde dice tres, ahí dice, en esa escena vemos una nube, que es como la brisa o como el viento, y vemos un sol. Entonces, ella necesitaba, ¿qué? Del sol y necesitaba del aire. Ella necesita del aire y necesita del sol. Para poder ir creciendo, 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 creciendo. Y creciendo bien grande. Nosotros tenemos necesidades, cada uno de los niños. Asimismo, la plantita. Ella también tiene vida y ella también tiene que regarla. Tiene que darle el lugar que tiene una plantita en su casa. Usted ya sabe que ya le expliqué que no tiene que dañar la plantita. Tiene que cuidar la plantita. Entonces, en la última, en la número cuatro, allí usted tenía que pintar su plantita. Pintar la plantita, colorear la planta del recuadro cuatro. Ahí tenía que hacerlo. Ahora, yo voy a ir uno por uno y me va a acercar uno por uno. Yo voy a ir, voy a comenzar desde donde Ian Ortiz. Yo voy ahí diciendo, yo digo el nombre y usted acerca el libro y yo voy a ver lo que usted trabajó. A ver, el coloreo. Más bien que el coloreo, que es lo que voy a ver ahí. Maestra, ¿qué página? Ok, página uno, dos, uno. Tú realizaste ya esa, Bimae, porque tus compañeros dicen que ya lo hicieron. A ver, ¿quién no ha hecho esa actividad? ¿Quién no la ha hecho? ¿Quién no? Todos la hicieron. Yo no la he hecho yo, maestra. Eliane y Eitan, ¿quién más? ¿Quién más? ¿A Nel no la ha hecho? No la he hecho. Yo tampoco, no la he hecho. Ok, bueno, trabaje. Bueno, solamente le voy a preguntar a los que ya la hicieron. A los que no la han hecho, vamos a trabajarlo. Pues vamos a colorear la plantita. Madhvi, Madhvi. Y el palito de chocolate. ¿Usted realizó la actividad o todavía no la ha hecho? Madhvi. ¿No la ha hecho todavía? Habla, papá. Habla. Te estoy preguntando. Dime. No se escucha. No se escucha. No se escucha. El que no la ha hecho, le voy a dar espacio para que la haga, ¿sí? Porque la idea era que usted hiciera la actividad conmigo aquí. Pero si ya se adelantaron y ya la hicieron, no importa. Vamos a hacerla juntos. Ariane, ¿usted ya la hizo? Ariane. Ok. Eliane y Eitan. Vamos a hacer la actividad. Pues abran el libro y comiencen a pintar la plantita. Pintan la plantita. Ok. Vamos a preguntarle a Lía. Pues enséñame la plantita si ya la coloreaste. Lía, si mití. Yo ya la pinté. Aquí está la plantita pintada. Ok, ya la veo, ya. Algunos colores verdes. Ok. Algunos verdes, algunos otros colores. Ajá. Ok. Y Lía, Lía, ¿usted qué entendió de lo que le acabé de explicar acerca de la germinación? La germinación es que no hay que arrancar las plantas. No hay que dañarlas. Ok. La germinación viene siendo que la plantita necesita qué. Agua. Ajá. Lía, ¿la plantita necesita qué? Agua. Ajá. ¿Qué más? Viento. Ajá. ¿Qué más? Tierra. Ajá. ¿Qué más? Mucho amor. Ajá. Excelente. Muy bien, Lía. Yo tengo una plantita que está allá afuera. ¿Tú tienes plantita también? Una. Muy bien. Ok. Muchas gracias, Lía. Zoe, 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 ¿tú trabajaste ya la actividad? Sí, con el sol. Ajá, ok. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué entendiste de la germinación? ¿Qué entendiste de lo que la maestra dijo antes? Que necesita la planta. Que necesita tierra, que necesita agua, que necesitan semillas, que necesitan aire y sol y que ciegos. Excelente. Y sobre todo mucho amor, ¿verdad? Porque hay que darle amor también a nuestras plantas. Excelente, Zoe. Seguimos con, a ver, ¿quién más terminó también? Arianis. Ven, Arianis. Arianis, muéstrame. Arianis. Arianis. Ahora voy contigo, Elías. Dame un momentito. Voy con Arianis. Arianis. A ver, Arianis, ¿qué usted entendió de la germinación? Abre el micrófono. Agua, aire, sol y agua. Las plantas necesitan todo eso para crecer. Muy bien, Arianis. Seguimos con Elías. Elías. Muy bonito. Elías. Las plantas las sembraron. A ver, Elías. ¿Tú tienes plantas en la casa? Vino el viento y el sol. El viento sopló. Y después vino el sol. La creció y creció. La creciente. Ajá. Ok. Ahora, Elías, necesito que me digas si tú tienes plantitas en la casa. Dígale, sí. Sí. Muy bien. Dígale, piña y guandús. El monte. No tengo un monte. ¿Tienes piña? Elías, te están preguntando si tienes piña. Dígale, sí, maestra. Guau, te felicito. Guau, esa es una fruta que me encanta. Y primera vez que oigo que lo tengan sembrado. Guau, muy bien. Hay que cuidarla. Hay que cuidar todas esas plantitas para que tengan bastante fruto. Ian. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué entendiste? Entendiste. Yo le hago a piedra, el sol y el viento y amor. Muy bien, Ian. A ver tu dibujo, tu coloreo. Muy bien, Ian. Te felicito. Guau. A ver, Deida. Deida, ¿ya tú trabajaste? Sí, maestra. A ver tu dibujo, tu coloreo. Muy bien. A ver, Deida, ¿qué aprendió de la germinación? De lo que la maestra le dijo. Está haciendo un agujero, el niño. Usa la gemelita. Le va rayando agua. El viento. Y ahí está. Una planta. Ah, ok. Ese es algo importante. La plantita no te va a nacer de una vez. La plantita necesita tiempo para crecer. Y necesita mucho, ¿qué, Deida? A. Amor. Amor. Necesita amor para que crezca. Muy bien. Elianis y Eitan. Elianis y Eitan. Yo, maestra. Ok. Elianis y Eitan no me escuchan. Ajá. Y Ana, dime, pues. Yo la pinté. Yo la pinté. Ajá. Está aquí. Y aquí. Está. Aquí. Está. La plantita. Ajá. ¿Y qué entendiste, Yana? La plantita. Ajá. ¿Necesita agua? Sol. Ajá. Viento. Tierra. Ajá. Y semilla. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente, Yana. Veo que el concepto. Se le está quedando claro acerca de la plantita de Elian. De Elian. A ver. A ver. A ver, ¿qué entendió ahí? ¿Qué entendiste de la germinación? ¿Qué es lo que hay que hacerle a la planta? El niño. ¿Qué es lo que hay que hacerle a la planta? ¿Qué necesita? Hay que cuidarla. Ajá. Se necesita aire también. ¿Sí? Para que crezca. Ajá. Excelente. Muy bien, De Elian. Elian White. Gracias. Cuéntame. Enséñame tu dibujo. ¿Lantas? Ajá. ¿Qué aprendió? ¿Qué entendió? De la germinación. Las plantas necesitan semillas. Ajá. Agua. Viento y sol. Ajá. Y mucho cariño. Ajá. Muy bien. Excelente. Anel. Oh, está bonito. Muy bien. Anel. Hay que cuidar la... Ajá. Dile. Hay que cuidar las plantas, no apachorarlas. Así, Mimito, es. No apachorarlas. ¿Y cómo las siembra? Ancotieras. Hay que echarle agua, el viento y el sol. Las ayudan a crecer. Sí, las ayudan a crecer. Muy bien. Y hay que quitarle los hierbajos, ¿verdad? Sí, hay que quitarle los hierbajos y los matacalos. Ajá. Porque matacalos y matacalos. A mí me late que tú has sembrado, Anel. A mí me late eso. Sí, ¿verdad? Esa es una experiencia muy enriquecedora. Yo tengo a mamá de esa. Ah, ¿viste? Entonces, es necesario de que ustedes puedan sembrar. Es una experiencia muy enriquecedora, mamá. Yo quiero sembrar. Que la maestra me habló acerca de las plantas. Y yo quiero sembrar. Quiero tener esa experiencia. Y más semillitas de espinaca. Ay, Dios mío, guau. Esas espinacas se las echas a las tortitas de huevo, así, o a la carne. Qué rica. Muy bien. Abimael. ¿Ya terminó? Sí. Acabas de conectarte, Sergio. Estamos en la página 1, 2, 1. Sergio. Abimael. Página 1, 2, 1. Ya va. Ya terminé, maestra. Enséñamelo, ¿por? Yo me gusta, maestra. Maestra, yo me gusta. Ya abré la cara. Necesitan semillas. Ajá, Abimael. ¿Qué aprendió? Las plantas necesitan agua, viento, ayer, y aquel cío. Ok. ¿Tú tienes planta, Abimael? ¿Tienes plantita en la casa? Sí. Muy bien. Ok. ¿Lía Valentina? ¿Qué aprendiste, Lía, Valentina? ¿Qué aprendiste, Lía, Valentina? Sí, sí. Ajá. ¿Qué aprendiste? Ajá. Muy bien. ¿Y agua? ¿Y water? ¿Y sol? ¿Y qué aprendiste? ¿Qué aprendiste, Lía? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¡Las plantas, maestra! Ajá. Muy bien Lía Hay que cuidar las plantitas Hay que echarle agua Y no hay que arrancarla A ver Sergio, estamos trabajando la página 1, 2, 1, hablamos acerca de la germinación De la planta Ahí tú puedes ver la plantita Para sembrar una plantita necesitamos tierra Necesitamos la semilla Necesitamos agua, necesitamos sol Necesitamos viento Y usted va a colorear en la figura 4 Va a colorear allí su plantita Vamos coloreando, vamos Sergio Sergio, creo que solamente tú faltas Todos los demás ya hicieron la actividad Y a Luca Y a Luca Enseñame tu actividad Y a Luca No está Veo una mala foto de él pero no lo veo Y Mar Yo soy Mar Brian No maestra, yo soy Inés No maestra, yo soy Inés No maestra, yo soy Inés Dime pues, enséñamelo Quiero un poco a Esperamos Ahá.